Yo soy chino, 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 chino del arma, todo me contesta, llenito de amor. Mami, te quiero. Y yo te vi, princesita. ¿Tú sí? ¿Estás loca? Au. Las ocho de la mañana esta vitalidad no es muy normal, ¿eh? ¿Qué te has tomado, tía? Un colacao doble. Un colacao doble. Estás loca. Laya, see you later. See you later. Bye. Bye. ¡Buenos días! Hoy es... No, hoy es viernes. Y he dicho, voy a cambiar la rutina de grabar solo el fin de semana, porque me habéis pedido que grabe entre semana también algo, pero es que en realidad entre semana no hago nada. Entonces, vamos, lo que hace una mujer de su casa, nada, limpiar y esas cosas. Así que llevar a ir al colegio, hacer la comida y esperar a que llegue Fran por la noche. Pero digo, bueno, hoy día, como es viernes y esta noche vamos a salir fuera a cenar y es viernes, pues digo, voy a aprovechar y voy a grabar. Qué mala cara tengo, pero es que son las ocho y media de la mañana, así que disculpadme. El tema es que he estado con Laya esta mañana porque ayer por la noche me acosté con una... un poco paranoica. Y es que... a ver... Bueno, yo soy madre y las que sois madres sabréis que una se preocupa por las cosas y bueno, que mal vale ser un poco precavida. Me da hasta yuyo hablar de estas cosas, pero bueno, el tema es que ayer leí una noticia en internet de una mujer que se había... que se había muerto y tenía una niña... Bueno, total, que empecé a darle vueltas antes de acostarme y pensé, digo yo, si a mí me pasase algo... O sea, que no me va a pasar, no tiene por qué pasarme, pero bueno, puede pasar y puede pasar cualquier cosa, mil cosas. Y aquí no tenemos a nadie, o sea, tenemos amigos y tal, pero a lo que me refiero a nadie al lado que Laya pueda ir a avisar o algo. Entonces, esta mañana cuando me he levantado... porque es que además... vamos, que en realidad... No sé dónde voy a poner esto, ay, que me canso. Ay, se ve mal, ¿verdad? ¿Y si me pongo así? Ay, veo... Vea, te voy a echar tu boca. Para explicarlo bien. May. Total, que... ¡Uy, mis pelos! Qué presumida, cuando salgo ya sin maquillaje, niña. El tema es que yo una vez, porque de pequeña, bueno, hubo una negligencia médica y me tuvieron que operar como un poco a vida... Bueno, un poco no, sin poco. Ha habido muerte y casi me voy para el otro barrio antes de tiempo. Antes de tiempo porque era muy chica yo para irme, tenía nueve años. Y, total, bueno, el caso es que a raíz de esa operación se me quedaron como una especie de secuelas. Y cada tiempo, pues, me ha pasado que no sé por qué razón, cuando me va a bajar la regla, pierdo el conocimiento y me quedo ahí un poco hecha... Vamos, que me desmayo. Total, que hace un par de años, no me ha vuelto a pasar desde entonces, pero hace un par de años me pasó en casa y yo estaba sola con el Aya. Porque todavía no vivíamos con Fran. Y, bueno, me desmayé y el Aya estaba allí. Y ella no me vio, pero cuando llamé a mi madre y todo, cuando ya volví en mí y tal. Y, bueno, pues fue un poco dramático. Y yo, pues, siempre le decía, bueno, el Aya, cuando pase algo, si pasa esto, tú vas y llamas a la tita que está al lado. Porque la tía de El Aya vivía justo dos casas más para allá. Entonces ella, pues, ya sabía, vale, mamá, si pasa algo yo voy a casa. Pero aquí, evidentemente, no tenemos a nadie. Y entonces he cogido y le he dicho a El Aya, mira, coge el móvil, imagínate que está sola o lo que sea y yo tengo el móvil aquí o me pasa cualquier cosilla que tú sabes que tal y cual. Porque, claro, encima a ver cómo le explicas a la niña eso. Pero bueno, que encima El Aya se preocupa muchísimo. Pero mucho, mucho. Cuando me pasó le quedé un poco de traumilla con eso y yo estaba un poco preocupada. Pero bueno, es que son cosas que pasan y es la vida y también tampoco tenemos que ocultarla a los niños, creo que todo. Hay que ser un poco más, lo que sé, pues ven esas cosas, ¿no? Mejor que esté preparada a que de repente pase y no esté preparada. Y se ve ahí, yo me muero, vamos. O sea, total, que le he dado el móvil y digo, imagínate que tal y que tienes que llamar a Fran. Y yo es que me quedo flipada con la rapidez de aprendizaje que tienen los niños con los móviles y con todo. O sea, es que es increíble. O sea, le digo, mira, tienes que, una vez solo se lo he explicado. El móvil está, pues yo dejo el móvil sin conexión por la noche, pues para que no me esté como en España es de día. Cuando aquí es de noche, cuando me levanto tengo mi WhatsApp. Así que lo que hago es apago el móvil. No lo apago en sí, sino que lo dejo en modo avión para que no me lleguen los datos ni nada. O sea, entonces, le digo, tienes que quitar esto y luego buscas en la agenda, tal, se lo he puesto en favorito. Llamas a Fran, si no, a Ángel, si no, tal. Le dejo a mí en favoritos, pues todos los nombres que... Y digo, venganlo tú, una sola vez se lo he enseñado. Y es que no os podéis imaginar lo rápido y lo bien y todo. Y es que hasta WhatsApp dice, pero si no puedo hacer esto. Y si no, no sé qué. Dice, pero vamos, que si no, llamo al vecino o me voy donde José. José es el hombre de mantenimiento que habla español. Total, que bueno. Que son las cosas de las madres, que somos muy tontas. Yo decía, mi madre siempre se preocupa por esto, pero ahora que soy madre yo... Madre mía, me tengo que morder la lengua. En fin, que eso es lo que os quería contar. Que sois muy paranoias, pero es que hay que hacerlo. Porque en verdad tú date cuenta que es que... O sea, si ves a una persona que no le pasa, pero es que me ha pasado. O sea, que hay que estar precavida en esta vida. Muy felices y muy todo y siendo positivas, pero precavida. Y eso es básicamente lo que os quería contar. Que los niños son bonitos. Que todo el mundo tiene que ser madre o padre alguna vez. Porque es lo más maravilloso del mundo. En fin, y dicho esto, me voy a preparar el segundo café. Me tomo un café antes de irme, porque si no, o sea, esta cara, dos veces peor. O sea, imaginaros. O sea, es que no puedo ni hablar. Hasta que no me tomo el café no puedo hablar, os lo juro. Parece que tengo una patata en la boca. Estoy así como... Me tomo el café, ya me activo, entre que me da el airecillo mientras voy al colegio. Cuando vengo, me tomo el segundo café, me meto en internet y me pongo ahí yo al cahuetear y a ver vídeos. Y esas cositas que hacemos las marujas que no trabajamos. Bueno, yo trabajo. Es que siempre digo lo mismo. No trabajo. Hombre, yo trabajo. Porque mira, los escritores trabajamos. Yo les dedico unas horas al día. O sea, eso es como un trabajo. Lo que pasa es que lo hago desde casa. Y tengo que estar inspirada. Hay días que lo hago por la mañana, otro día por la tarde, otro día por la noche, otro día por la madrugada. En fin, así somos. Un poco raritos. Y... Por cierto, me he acordado de que se me iba a olvidar. Menos mal que me pongo alarmas en el móvil. Dios mío, menos mal, Noemi. Porque es que tengo una memoria de pez. O sea, no lo podéis imaginar. Y de repente, porque me ha dicho una amiga mía por el WhatsApp. O sea, oye, ¿a quién le ha tocado los libros? Me he quedado yo. ¿Qué libro? ¡Aaah! Y es que hoy, menos mal que es a las 8 y media de la mañana. Y tenéis que entender que aquí en Estados Unidos es otro horario. Son nueve horas menos que en España. Total. Que lo que no sé es cuántas horas hay de diferencia con los otros países que me seguís. Pero bueno, el tema es que tengo, como ya dije, mi página de Facebook. Pero no la mía personal, sino la de escritora. Que os dejaré el link abajo por las que queréis o los que queréis también seguirme por ahí. La abrí hace... nada. Hace cuatro días. Así que... necesito apoyo también. Total. Que hice un sorteo porque se... Bueno, hemos hecho una nueva edición. La segunda edición de mi novela Un susurro en tu mirada. Y antes de que saliera, pues quería sortear unos ejemplares en formato e-book. Y hoy era el sorteo. Bueno, así que voy a coger... Que yo me suelo meter aquí en sorteado para hacer los sorteos. En esta página. Bueno, ya están aquí todos los nombres puestos. Ahí esto es... Sube para arriba, pero que no se ve. Y le damos al cuatro, que es número de premios. Y a sortear. Y aquí están los premiados. Raquel Ibáñez, Rocío Bengut, Lorena Montoya y David Martínez. ¡Felicidades! Enhorabuena, chicos. Espero que disfrutéis de la lectura. Y que me comentéis después que os ha parecido el libro. ¡Ay, qué emociona! A mí me emociona mucho estas cosas. Así que ahora lo voy a compartir. Voy a hacer un... De esto de pantalla. A ver cómo es. Ahora voy a ponerme con... A saludaros. Porque en el otro vídeo... O sea, en este que subí... En el de los viernes de Cotinóe. Como lo grabé el mismo día que el vídeo que os dije que iba a saludar en todos los comentarios. Pues que evidentemente no pude saludar. Pero hoy voy a saludar a todos los que me habéis comentado ayer y antes de ayer. Y ahora me voy a preparar mi cafelito. Por fin. Y... Ah, no. Primero me tengo que tomar mis pirulas. Mis pirulillas. Amo mis pirulillas. Son todo productos naturales porque yo soy muy natural. Como la vida misma. Pero por las mañanas me tomo algunas cosillas naturales. Porque hay que cuidarse. Me voy a enseñar eso. Me tomo. Espérate, se lo voy a poner aquí. Después me vais a preguntar. Primero, diariamente me tomo la echinacea. Esto no... No me falta. Es para subir las defensas. Y es buenísimo. No caemos nunca malos. Ni el Aya, ni Fran. Y yo, bueno, Fran está ahora con tortígulis. Pero eso es otra cosa. Me tomo hierro porque suelo tener problemas con la anemia. Por lo que os he contado antes. Entonces, me tomo arándano rojo porque del estrés estuvo como un círculo vicioso de estos y cogía mucha infección de orina. Cogía infección de orina, me tomaba antibiótico, bajaba las defensas, volvía a coger... Así, sucesivamente. Y un suplemento vitamínico porque te lo manda... Cuando te quedas embarazada te lo suelen mandar la matrona. No es que yo me vaya a quedar embarazada, ni mucho menos. Simplemente doy ese dato porque es una cosa muy común cuando la mandan el ácido fólico, cuando te quedas embarazada. Tiene vitamina C, no sé, no sé, no sé, vitamina B6. Vitamina B12, biotin, hipano, cetín. Todas esas cosas traen. Y eso es lo que me tomo. Me tomo una... ¡Ay! Ya te comí café. ¡Ay, qué me gusta! ¡Que me gusta un café! ¡Que me gusta un café! Y... Con unas galletitas. Pero antes de todo, os voy a mandar los saludos. Para que no se me enfadéis. Del vídeo de Spring Howl... Mando muchos besotes fuertes, fuertes, fuertes. A Lorecita, que comenta mucho y es una nueva suscriptora. Así que te mando un besazo fuerte, fuerte, fuerte. Que tú también me caes muy bien. A 43Nen, que desde principios del blog está conmigo en YouTube y suele comentar mucho también. Un besazo fuerte, fuerte, fuerte. A Vanessa Domínguez. A mi amiga Jessy. Jessica González. A mi amiga Cristina Caracuay. A Tatiana Salazar. A Jenírez Marín. Muchos besos. A Alba Penas. U Hernández. Flomanoder. Flomanoder. Blog. A Marian Urrecheaga. Uy, un hombre vasco puede ser. A Lorena Montoya. A Fátima Murillo. A Sheila S. A Forever Jubeline. A Katia Bernal. Y a Blogs Diarios. Y a... Diz... Uy. Diziasete. Diziasete. Y a mía de mi alma. Qué difícil. Y... Esperarse, esperarse. Esperarse, esperarse. A Cindy B. A Santos Antón. No, a los repetidos no... No me vuelvo a dar otra vez. Janine López. Froman... Ah, ya, ya está. Ya me había dicho. Y ya está. Os mando muchos besos. Que me encanta que me comentéis. Me encanta todo lo que me decís. Y que muchos besos. Muchos besos. Muchos saludotes. Y gracias. Ah, me olvidaba. Y a mi amiga Noé. Que me lo dijo por el Facebook. Y me dijo. Salúdame a mí también. A ella y a su novio Quique. Besotes. Que igual vienen a visitarnos. Aquí os esperamos con los brazos abiertos. Me voy a ir al gimnasio. Me voy a ir al gimnasio un rato. Que no sé por qué lo he dicho tan bajito. Ay, Dios. Ahora la botella de agua se le ha dejado a Elaya. Que hoy Elaya se le ha olvidado su botella... De... De agua en clase. Bueno, se la dejó ayer y hoy se ha llevado la mía. Y antes de nada... Antes de nada voy a bajar a choricear unas plantas, unas flores de abajo de los árboles de abajo. Porque los viernes pongo plantita nueva en mi jarro. Que hice nuevo. Que lo hice yo. Es así. Es una lata... De... Tomate o no me acuerdo de qué era. Y le puse cachos de... De revistas. Recortes de revistas y le puse un lacito. Así que voy a ir abajo. Voy a coger las tijeras. Porque el otro día que intenté... Cortarlas con la mano ahí de estragis. Y me dejé los dedos. Así que voy a coger unas tijeras. Y voy a bajar y os la enseño ahora. Ese culo que habéis visto es del de mantenimiento. ¡Ay! Casi me pillan cogiendo flores. Mira, es que tengo el congelador estropeado. Bueno, lo de la cubitera de hacer hielos. Y han venido a arreglarlo. Y justo salía por la puerta con las tijeras y llegan. Y yo... ¡Ah! Esto, me voy a cortar el pelo. Así que ya no sé ni cora. Y las 12 y 10. Madre mía. Voy a darme prisa. Mira, ya estoy feliz. Explorecita. ¡Oh, mirad! Van llegando mis libros. Estos son los de la primera edición. Y es que como os he dicho antes lo del sorteo. Que había salido la segunda edición a papel. Y entonces esta se iba a retirar ya del mercado. Y quería tener unos libros para mí. Pues no sé. Es que ya estos no se van a publicar más. Y me parece que es como una reliquia. Ha sido mi primera edición. Y mi primer libro. Y ahora va a salir el segundo. Ha salido ya. Y evidentemente tiene muchas mejoras. Y yo cuando publiqué este libro. Yo al principio no tenía, no sé, no me quería gastar mucho dinero porque no sabía si a la gente le iba a gustar, si no. Entonces hice como un poco de prueba y vi que fue bien. Muy bien. Pues ahora he invertido en contratar... Un pedo. En contratar una corrección de la novela. Entonces el segundo libro está... O sea, esta segunda edición está mucho mejor. Pero esta me la tomaré como el manuscrito de mi primer libro. Y... Pues me hace ilusión tenerlos y no sé. Igual algún día pues... No sé. Tenerlos y... Igual algún día tienen valor. Yo qué sé. Y además... Igual algún día pues de aquí a unos años los sorteo. Yo qué sé. No sé. No sé, Karen. Pero de momento como ya no iba a tenerlos más, no iba a tener más este libro. Me daba mucha pena y he decidido comprar unos ejemplares yo para tenerlos para mí. Y... Otra cosa que se me hacía. Ah, eso. Justo me estaba saliendo de la ducha y viene... Y noto yo... ¡Ah, mierda! Y cuando salgo ya me habían dejado el papelito. Y yo por la escalera chillándole al repartido. Y yo... ¡Ay, excuse me, excuse me! Y sube. Y me dice... Como siempre viene el mismo, el pobre. Dice... Me dice en inglés. Me he aprendido unas palabras. Y me dice... Gracias. Pero bueno. Con una pronunciación que digo yo. Madre mía la pronunciación que yo tendré en inglés para ellos. Y me dice... Eres muy simpática. Bueno. Eres muy simpática. Volgo así en plan. Chapurri. Y yo... ¡Ay, qué lindo! Miras, aprendí unas palabricas para decirme. ¡Qué majo! Porque alguna vez que ha venido igual estaba con el Aya aquí. Me ha escuchado hablar en español. ¡Qué gracioso! Ya no pido más pedidos por internet. Es broma. ¡Qué majo! Bueno, pues... ¿Qué es eso? Es que aquí son muy simpáticos. No sé. A mí me agrada... Mira, en el colegio de la Aya hay muchas niñas y niños que vienen de mí... Igual, antes no decían nada y ahora me dicen... Buenas tardes o... Nos vemos mañana o... Yo qué sé. Palabras sueltas que se están aprendiendo a cosa hecha para decirnos. ¡Qué graciosos! ¡Son muy lindos aquí! ¡Iji, iji, iji! ¡Me encantan los americanos! Y nada. Voy a terminar de arreglarme y me voy corriendo a por el Aya. Estaba yo aquí en el coche pensando que todavía, desde que empecé los vídeos, no... O sea, que no he pensado a dónde quiero llegar con esto de los vídeos, en verdad. O sea, no sé. Hay gente que ha empezado a subir vídeos porque es maquilladora y quiere darse a conocer como maquilladora. ¿Sabes? Y yo empecé con esto de los vídeos porque quería que mi familia y amigos estuviesen porque me decían... ¡Ay, graba! ¿Cuándo eso graba? No sé qué. Y dije yo, pues mira, abro un blog y así todos mis amigos y toda mi familia pueden vernos, ¿no? Cómo vamos, nuestro día a día. No sé, pero algo más personal, ¿no? Después empezaron a suscribirse gente y diciendo, pues... ¡Ay, qué nos gusta! Y me hizo gracia eso. Y yo, mira, Fran, pues estás suscribiendo gente. Pues aparte de nuestros amigos nos ven más gente, no sé qué. Después fue la cosa para adelante y... Y la gente... Empezasteis muchas a decirme, haz un blog. ¿Por qué no haces un blog de esto? ¿Por qué no haces un blog enseñando lo otro? ¿Por qué? O sea, un vídeo haciendo esto, un vídeo haciendo lo otro. Y yo, pues lo he ido haciendo. Pero en realidad, no sé si esto se me va a ir de las manos. Sí, es que en verdad, no sé. No sé. Empiezo a rayarme un poco porque digo, en verdad, es algo muy personal. Contamos muchas cosas. No sé. Pero luego me escribís comentarios tan bonitos como el que acabo de recibir de Lola Becerril. Que te mando, Lola, un beso muy fuerte. Que decía que lo toma como rutina al vernos, que le encanta, que se ríe con nosotros. Luego me han llegado más mensajes e-mails diciéndome que os ayudo mucho en el día a día. Que nos tenéis ya como parte de vuestra familia. Y eso, jolín. Yo cuando leo esas cosas me emociono un montón. Porque en verdad, yo entiendo, ¿no? Porque nos veis casi todos los días. Y yo, aunque os creéis que no, muchas que comentáis y lleváis comentando tiempos, tengo un aprecio increíble. He hecho muchas amistades a través de los vídeos. Y no llevo ni siete meses. O sea, el primer vídeo que subí, hoy he estado mirando. Y el primer vídeo que subí para la presentación del canal fue hace siete meses. Nosotros no nos vinimos a Estados Unidos hasta el mes y medio o dos meses. O sea, que es que en verdad en Estados Unidos y subiendo vídeos llevo cinco meses. Ya vamos a hacer mil quinientos suscriptores. Que, por cierto, los mil quinientos va a haber sorpresita. Y no sé, y al final me lo tomé esto como, bueno, pues venga, vamos a... Ay, qué mago. Venga, no sé, pues... No, tampoco está malo, vamos, venga, no sé qué. Presentándome y esas cosas en otros canales y tal. Y no sé, hay veces que digo yo, eh, Noemi, yo creo que te tienes que parar un poco, cerrar el canal y pensarte un poco las cosas. Porque igual esto te afecta también a tu profesión y ya es que no lo sé. Ah, que me rayo muchísimo. Pero claro, luego dejáis esos comentarios tan bonitos. Y cómo no os voy a subir vídeos. Y es que, vamos, os como esas caras bonitas. Y eso, eso sería hacer un poco una reflexión. Que voy a recoger todavía, hasta menos cuarto no sale el haya, del colegio. Y ay, no sé. Sois muy bonitos todos. Y os agradezco mucho vuestro apoyo. Porque además, esa es otra. Cuando nos vivimos aquí, yo estaba, me sentía un poco sola. Porque evidentemente no tenemos aquí a nadie, ni a la familia, ni nada. Y que, ¿sabes? Estar tan cercana a la gente, y a la familia, y a nuestros amigos, y eso. Era muy importante. Pero no sé a dónde quiero llegar con esto. Yo seguiré haciendo vídeos, o por lo menos lo intentaré. Y mientras me dé cosas positivas, siempre intentaré hacerlo. En el momento en que empiece esto a traerme cosas negativas, no sé qué cosas negativas te pueden traer. Pero bueno, subes tu vida, y bueno, estás un poco a la crítica de la gente. Y yo intento tomarme las críticas con positividad, y para aprender. Pero las críticas siempre son críticas, y a veces, pues, te pillan más baja de la cuenta. Y bueno, por mi profesión, siempre he estado expuesta a la crítica. O sea, es una profesión, pues eso. Que, pues te expones a mucho. Pero esto ya es algo más. Pero muchas veces dices, es que parece gran hermano. Con lo que odio yo este programa. Y ahora al final, mira, contando mi vida aquí por las redes sociales. Y por YouTube. ¡Ay! ¿Quién me ha visto y quién me ve? En fin. Voy a recoger a la moneda. Viola, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ay, que te voy a comer esa cara! Vamos a por las gelatinas. ¿Nuestro objetivo cuál es? ¡GELATINA! Ven. ¿Cuál cogemos? ¿Cuál cogemos? ¿Qué sabor quieres? ¿Limón? ¿Fresa? ¿Naranja? Saca, a ver lo que te digo. ¡Fresa! Como todo el mundo. ¡Tururú! ¿Fresa? No sé, no sé cómo me gustará. Ay, ¿esa de qué será? No, fresa. ¡Great! ¡Fresa! ¿Fresa? ¡Fresa! Espérate. ¡Uh, que no tenemos carro! Me va a quedar lentito, pero me quemo. ¿Lo he hecho esto? Y ahora tú lo tienes que mover. ¡Uh, pink! Eso en inglés se dice pink. ¿Lo muevo ya? ¿Ya? Espérate. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Con cuidado, eh, que está caliente. Limonela, limonada de bachos de mi madre. ¿De acuerdo de nuevo? Sí. Estoy viendo los vídeos estos de animalitos porque estaba un poco como medio aburrida. No había dicho aburrida porque, como ya os dije, que no me aburría nunca. Pero, bueno, no tenía nada que hacer. Era ya seguido abajo con las amiguitas de la urbanización. Y estoy viendo vídeos. ¡Ostras, tío! En serio. O sea, los animales son unos personajes. Yo quiero montar un arca de Noé. De Noé, güey. Tenerlos todos ahí conmigo. Yo quiero animalitos. Los quiero todos. Quiero muchos animalitos. Los vídeos de cabra. Las cabras, mira qué personas. A ver si se ve. Vosotros creéis que son normales, no sé si se ve. ¡Me veo! ¡Qué graciosa la cabra! Y hola, Fra, ya está aquí. ¡Ya llegó! ¿Qué pasa? ¡Bonito de Dios! Estamos viendo, bueno, otra vez, los vídeos de los... ¿Animales? ¡De animales! Es que antes estaba yo viendo y he grabado, digo, viendo. Y aquí seguimos todavía. Miria 27. ¡Ostras, este era como el perro que tenía mi tío! ¡Hola, Nel! ¡Qué bueno, tío, de verdad! Es que los animales son mejor que nosotros. ¡Son más guay! ¡El conejo! ¡Te veas! Y yo parece un conejo de una persona. ¡Qué fuerte, amo! Es un vídeo de 27 minutos. Dice, que te estás tragando un vídeo de 27. Y te digo, ya me he tragado, llevo una hora y media viendo vídeos, vamos. Pero vamos, ha llegado y no se ha cambiado siquiera. Se ha vuelto aquí, aquí sigue. Ya me voy a cambiar. Sí, eso, cuando termine el vídeo. Hemos venido al Burriquín, ¿verdad? A mí nos gusta algo frío, ¿eh? No, teníamos los chavings. Los cuponcitos. Y vamos a comer los tres por nueve dólares. Es más barato que el mato. Ya me voy. Está riquísima la planta. Mira. Pues nada, vamos a comer. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Ya? ¿Ya va a colgar? Ya, porque yo llevo todo el día grabando. Ah, claro, que él no ha salido, ¿eh? Pobrecito. Lo todavía currando como... Como un buen hombre de su casa. Venga, di algo. Ya las gracias por los comentarios que nos dejan. Gracias por el comentario que dejáis. Ah, no, bueno, a mí no me dejan ningún. ¿Qué si te dejan? ¿Cómo que no? Está un poco así. Os mira así. Porque está como Robocop. Está con los muñequitos lejos. Tarticulis. 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 Tarticulis.